Bienvenidos a los mejores melodramas por Tlauicole. Hoy les traigo y mañana será otro día mejor, una telenovela la cual llevará a cabo el productor Carlos Moreno Laguillo. Anteriormente se dijo que se llamaría Cuenta Conmigo, luego como título tentativo se llamó Siempre Contigo y es el remake de un melodrama chileno del año 2009 de nombre Cuenta Conmigo, protagonizada por Carolina Arregui, Bastián Bondenhofer y María Izquierdo. En los roles antagónicos están Héctor Morales y Antonella Ríos. Este proyecto lo encabezará Angélica Vale en su regreso a los melodramas de Televisa, después de 11 años de haber hecho su exitosa comedia romántica La Fea Más Bella, la cual fue una adaptación de Yo Soy Betty la Fea. Ahora será la protagonista del melodrama y mañana será otro día mejor, nueva telenovela de Moreno para Televisa y Univision. Vale dará vida a Mónica Rojas, una secretaria dedicada por completo a su trabajo en Medialink, la empresa fundada y liderada por Camilo Sarmiento, el cual será Diego Olivera. Mónica no solo se encargará de la agenda profesional de su jefe, sino también de la personal que incluye a su esposa Diana, la cual lo interpreta Alejandra Barros y a sus hijos. Desde que Mónica conoce a Camilo se enamora profundamente de él, a sabiendas de que su amor no tiene esperanza, pero sus expectativas amorosas cambiarán cuando Diana le proponga enamorar a su esposo Camilo, ya que ella fallecerá a causa de una grave enfermedad, la cual es el cáncer. Además de los protagonistas, Angélica Vale, Diego Olivera y Alejandra Barros. También participan Ana Lajewska, Diego Derice, Andrea Escalona, Miranda Kay, Nuria Bajes, Fabián Robles, Mauricio Abularach, Emanuel Palomares, Florencia de Saracho, Socorro Bonilla, el niño Ari Placera, Stephanie Villarreal, Fernanda Borches, entre muchos más. Cabe señalar que esta narrativa ya inició grabaciones este pasado martes 27 de febrero de 2018 con una misa de apertura un día anterior, el lunes 26, y tiene previsto estar al aire en el mes de abril en sustitución de Sin tu Mirada, en el horario de las 4.30 de la tarde. Dime, ¿qué te parece la historia y te gusta que esté de regreso Angélica Vale? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.